No mimes la película, vívela. Visita Perú. La gente hermosa del Perú profundo, obviamente yo soy Clay Alcor, recorriendo los lugares más profundos de la patria, de Tumbe Satana. Voy donde otra página jamás irá, ni iría. Yo voy a los rincones más profundos, por eso es que la página tiene muchos miles de seguidores a nivel nacional. Vamos donde no va absolutamente nadie. Obviamente yo te invito a que te quedes en este video de principio al final. Yo soy Clay Alcor y esta vez te voy a presentar este pueblito de Mayeta. Mayeta, ¿cómo llegar? Es un puerto. Hay centro poblado y el puerto Mayeta. Este pueblito tiene más o menos, mira me doy una vuelta de 360 grados, este pueblito tiene más o menos 60 años de historia. Lo principal que tiene este pueblo es que es comerciante porque está al lado del río Marañón. El río Marañón viene desde las alturas, desde Bolívar y obviamente más conocido como la Serpiente de Oro por Ciro Alegría. Así en su obra literaria. Yo te voy a presentar este pueblito. Las tomas de dron son impresionantes porque está al lado del río Marañón. De verdad que este pueblo es comerciante, pero también produce ganado, produce también frutas y algunas cosas también muy cerca. Arroz también. Así que viajero, para que vengas a este pueblito que está sentado al lado del río Marañón. Su fiesta patronal es el tercer domingo de junio. Cerquita ahí en el Día del Padre. Y de verdad que yo te invito para que vengas y para que la pases espectacular, muy impresionante. Vente para acá Mayeta, está cerquita. Está en el departamento de Amazonas, obviamente. En el departamento de Amazonas, en el distrito de Cumba, cerca de Tactago. Vienes desde Lima hasta Jaén o hasta la selva y pasas por Corral Quemado. Y vienes para acá, la ruta que te va a Lonya Grande. Así que viajero, ya estás, mira. Inclusive hay grifos, ve, para que pongas tu gasolina. Y abajo está, vamos yéndonos por acá, mira, está el río Marañón. De verdad, un río con mucha historia, mucha historia. Y de verdad que el comercio, la gente, todo es impresionante. Vamos a conocer este río, mira. Justamente está ahí el río Marañón, mira. Este es el río Marañón que baja desde las alturas de Bolívar. De verdad, por ahí viene. Mira, este es el río Marañón. Las tomas de dron son impresionantes. Así que viajero, yo te invito una, dos, tres, cantidad de veces para que tú vengas y conozcas este pueblito tan bonito, tan impresionante del Perú profundo. Así que, la gente de Mayeta, este es un video para todos ustedes donde estén. Este es un video que les tenía pendiente para que lo vean justamente en las plataformas de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta, comparte, porque esto sí que es impresionante. Mira, recorriendo por acá, algo de la historia, mira, de Mayeta. Cuando era un puerto totalmente comerciante y cuando no había carretera, no había nada. Esto estaba lleno de gente de comercio, de balsas cautivas, de todo. Y acá justamente ha quedado, con el rezago de la historia, ha quedado, mira, ha quedado una embarcación que aún todavía subsiste al recuerdo. Y por acá, mira, esta lancha, una lancha cautiva, inmensa, que vive el recuerdo de los años, ¿no? Que había por acá. Ahí está, ¿ves? Impresionante, mira, a ver. Wow, no puedo sufrir, pero les muestro esto así, ¿ves? Todo es espectacular, ¿ves? Vamos por acá. Y por acá lo vimos. Ahí sí está, mira, ¿ves? Uh, el recuerdo de un pueblo tan bonito y tan espectacular de Mayeta. Así que, viajero, ya sabes, nuevamente hay que hacer unas tomas.